Continuamos en Atrévete y bueno, una invitada súper especial, ella es cantante, ella es Lena Burque, bienvenida Lena. Muchas gracias, Isa. ¿Cómo estás? Qué placer conocerte finalmente. No, el placer es mío conocerte, una mujer con una trayectoria grandísima en el mundo de la música, cuéntame un poquito de eso, Lena. Bueno, pues ha sido algo desde que nací, pues porque vengo de familia de músicos, por parte de padre, por parte de madre, desde mi abuelita Elena Burque, mi madre Malena, entonces pues nada, es algo que llevo en la sangre y desde chiquitica, muy chiquitica, de los dos años y medio, pues ya cantaba. Ok. Y luego empecé pues el piano, que ha sido mi refugio siempre, ¿no? Y estudié once años piano clásico y luego pues me cambié a la música popular. Y también eres compositora, Elena. Sí, también soy compositora, empecé a escribir mis propios temas de chiquita, pero en serio, en serio, ya cuando llegué aquí a los Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido esa trayectoria musical? ¿A qué edad comenzaste tú a lanzar tus primeros sencillos, a exponerte al público? Bueno, a mí me tomó mucho tiempo lanzar mis primeros sencillos, porque yo no quería cantar, yo no quería ser cantante, pues quería solamente ser músico y me tomó un tiempo salir del cascarón ese, por quizás, pues yo era muy tímida, ¿eh? No soy como ahora que hablo y hablo, antes ni hablaba. Entonces me tomó tiempo desenvolverme, ser yo el centro, pero no, me costaba mucho trabajo. Y fue en el 2005 mi primer sencillo. Entonces, pues ya llevaba tiempo de músico, muchos años de trabajo y como corista de otras artistas, en grabaciones aquí en Miami, todos los discos que se grababan, pues yo hacía las voces también. ¿Te sentías de pronto en esa época de timidez y que de pronto no querías cantar un poco presionada por el hecho de que tenías una familia de músicos y que de pronto buscabas otro rumbo para no seguir lo mismo? Sí, bueno, mi madre es muy extrovertida y pues mi abuela fue una de las grandes, grandes de mi tierra y del bolero en Cuba. Entonces, sí, era un reto muy grande para mí seguir esa tradición y seguir a la altura de esa calidad musical. Sin defraudarla, es decir. Exactamente. Y sin defraudar al público también, que la gente siempre espera, bueno, será buena o no, o solo es porque viene de la familia, etc. Entonces, me costó tiempo descubrir descubrir mi voz, porque siempre canté desde niña, estudié muchos años de coro, dirección vocal, todo, pero me costó decir, ya quiero salir yo con mi voz y expresar lo que siento, que eran mis canciones. No, a través de mis canciones fue que me dio la fuerza para eso. Y hay algo muy interesante que dices y es, muchas veces las mujeres nos sentimos inseguras de dar los pasos hacia adelante, sentimos timides. Y una mujer como tú, que se caracteriza por ser una mujer alegre, que lo último que tú piensas es que es una persona que en un momento o en algún momento vivió la timidez. ¿Qué es eso que tú le puedes decir a esas mujeres que se sienten así en este momento? Bueno, pues que yo creo que hay que, todo sueño necesita trabajarlo mucho, estudiar, hay que estudiar siempre. Yo estudié muchísimo y creo que es lo que me ha salvado en muchos momentos de timidez, de miedos, de miedo a fracasar. Entonces, lo que me salva es el conocimiento, lo que he estudiado toda la vida y que eso lo tienes ahí y eso pues te deja hablar, te deja hablar con base y expresarte y pues en cualquier momento. Pues sabe que las orquestas, por ejemplo, de músicos siempre hay más hombres que mujeres en general, ¿no? En el mundo de nosotros también hay, los hombres triunfan pues mucho más porque las chicas se atreven a ir más a los conciertos, a estar, son más aguerridas y nosotros pues siempre pues la tenemos un poquito más, más duro, pero como vengo de mujeres, artistas, vengo de familia de mujeres, siempre tuve ese ejemplo, ¿no? Y en las buenas, en las malas, con fracasos, con victorias, siempre han salido adelante con su arte. Y entonces pues yo creo que eso también me ha impulsado poco a poco, poco a poco. Y le digo a la gente que sí, que no paren de trabajar, de luchar por sus sueños. Los sueños sí se cumplen, lo que pasa es que hay que, ahí, 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 no se puede parar. Dale duro, ¿verdad? ¿En qué estás trabajando ahorita, Elena? Cuéntame. Bueno, pues ahorita estoy escribiendo, redescubriéndome un poco porque hay mucho, hay mucha fusión de géneros hoy día, musicales y también pues yo siempre estudio mi piano y siempre que sale algo pues le doy una vuelta y digo, bueno, por aquí esto puede ser más, sí voy más, últimamente voy más a mis raíces cubanas, ¿no? En todo lo que escribo, antes era más romántico, más corta vena, ya estoy menos corta vena ya escribiendo. Y estoy trabajando en eso, en un nuevo sencillo, para hacer un disco entero y todo eso. ¿Cuál es esa canción que tú la puedes llamar tu consentida? Esa canción que a ti te encanta, que, bueno, puede que haya sido o no tan famosa, pero es tu consentida. Bueno, hay una canción que se llama ¿Quién será? Que cuando me la piden la gente y tal, le dicen la canción del ángel, porque se repite mucho ángel, ¿no? Y la escribí en uno de esos momentos que no siempre uno está feliz, estás arriba todo el tiempo, sino que estaba un poquito hasta deprimida cuando escribí esa canción y triste y demás y yo creo que todos tenemos un ángel que nos levanta en algún momento, sea Dios, sea los ángeles que nos protegen, nuestros muertos, nuestros abuelitos, todo el mundo tiene siempre alguien que te levanta del subsuelo, ¿no? Y esa canción la escribí por esa razón. ¿Y tú me puedes cantar un pedacito de esa canción? Bueno, dice... Ángel, mi ángel, ven que estoy muriendo, ven que te espero con los brazos abiertos, ven y Arráncame el sufrimiento que llevo por dentro, calando mis huesos, mi ángel, ven Bueno, qué espectáculo de canción, yo creo que la he oído y me encanta. Gracias. Y bueno, Elena, yo sé que muy pronto vas a tener un festival, cuéntame de qué se trata. Sí, justamente el próximo sábado a las 8 de la noche en el Teatro Manuel Artime, que eso está en la pequeña Habana, en la 9 Avenida y la 1 del Southwest. Es mi primer festival de jazz porque he estado en muchos festivales, pero más pop generalmente en Europa y México, pues, en fin, pero mi primer festival y voy a ser la única hispana en ese momento, voy a compartir escenario con un pianista norteamericano que se llama Eric Lewis, más conocido por El U, que también, igual que yo, se pone mucha gangarria, como digo yo, él hace rock jazz y pues yo uso más latin jazz, ¿no? Por supuesto y vamos a hacer una noche maravillosa el 16 de febrero. ¿En dónde? En el Teatro Manuel Artime. ¿En el Teatro Manuel Artime? Pueden ahí entrar en www.miamiinternationaljazzfest.org o si no, en la taquilla ese día vamos a estar ahí. Y bueno, y para terminar, lo más importante de una persona que tiene tu proyección, que ha logrado cumplir sus sueños y como este programa lo dice, atreverte a todo lo que te has atrevido, ¿qué le puedes decir a las personas para que cumplan sus sueños? Dame dos cosas que les quieras dejar. Perseverancia, nunca parar, nunca parar, de trabajar, de luchar, de creer, porque la fe a veces uno la pierde momentáneamente, pero si la tienes ahí siempre en el back of your mind, tú sabes, ella vuelve a surgir y creer que todo puede ser posible, eso es lo que yo siempre pienso y que cada situación, aunque tengas un obstáculo, la puedes convertir en algo positivo, ese es mi camino siempre. Muchas gracias, Lena, gracias por haber compartido estos momentos conmigo aquí en el programa y de verdad que te deseo lo mejor en tu camino. Muchas gracias, Isa. Y a ustedes, muchas gracias una vez más por haber estado conmigo en Atrévete y a continuación mueve tu marca, no olvides, tu marca también puede estar ahí. Gracias. 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 Gracias.